¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos de regreso para hacer nuestras tareas. Hoy hemos trabajado, hoy hemos formado oraciones, ¿ya chicos? Pero ahora hemos formado oraciones con las letras y con las sílabas y con las... ¿Verdad? ¿Y qué son oraciones, Nis? Es un conjunto de palabras ordenadas, ¿ah? Que tiene un significado completo. Entonces, si es un conjunto de palabras ordenadas, ¿no? Por palabras, por poner palabras, palabras, muchas palabras. No, es un conjunto de palabras ordenadas y que esas palabras ordenadas tienen un significado completo. No es que voy a poner muchas palabras y ya es una oración. No, tienen que ser ordenadas y que tengan significado. ¿Está bien? Así que recuerden que las oraciones inician con la letra mayúscula, con la primera letra es mayúscula y termina en un punto de color rojo. La primera letra también lo vamos a escribir como es mayúscula con color rojo, ¿está bien? Pero primero, la MIS les va a presentar el dibujo y ustedes lo van a... Van a escribir el nombre de las figuras que les muestra la MIS. Vamos a reconocer y vamos a escribirlo. Y ahí ustedes van a ver las palabras que vamos a descubrir y van a ver que todas esas palabras que nosotros vamos a escribir, todas juntas, ordenadas y van a ver qué significado va a tener, ¿está bien? Así que voy a agarrar mi plumón rojo y mi plumón negro, porque la oración inicia con la mayúscula. Este señor que está agarrando a sus pequeños, él es papá. Papá, voy a escribir acá el nombre de la figura, papá. Pero como les explicaba, él inicia con la mayúscula. Y como esta palabra que es papá inicia la oración, entonces la letra P le voy a hacer con mayúscula y con el color rojo. Pa, ahí está. Pa, la P, pero la P sola donde dice papá, ¿no? Entonces le falta la vocala. Pa, pa. Ahí está. Pa, pa. Ay, recuerden que este, 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 del, del, del palito de la P tiene que llegar a pararse en la niña de acá. De abajo, no tiene que quedar en el medio, la niña está pasando mal. Acá dice papá, pero no es papá. Para que diga papá, tiene que tener la tilde acá, ¿verdad? Entonces ahí sí dice papá. ¿Y estos corazones qué significaban? Papá, ama, ama. Entonces la palabra ama, ¿le voy a hacer junto a papá? No, todas las palabras van separadas, ¿ah? Solamente papá va junto porque este es el nombre de la figura. Papá, ama. Voy separado, no tanto, un poquito nomás. A, ma. Ahí estoy empleando la letra m. Ahí está. Papá, ama. Papá, ama. Recuerden que el sonido de la m es la m, las tres montañas. Ama, ¿qué dice acá? A, también va separado. A. ¿A quién ama, papá? A. Mamá. A mamá. Recuerden que le tenemos que separar un pequeño espacio, no tanto, ¿verdad? Así que ma, ma, ma. ¿Verdad? Mamá también lleva tilde en la A al final. ¿Y en qué termina la oración? En un punto de color rojo. Ahí está. A ver, vamos a ver qué oración salió. Papá, ama, a, mamá. Papá, ama, a, mamá. ¿Vieron? Es el conjunto de palabras. ¿Por qué conjunto? Porque hay varias palabras acá. Papá, ama, a, mamá. Son varias palabras. Y que al unirlo, a formar el conjunto de palabras, están ordenadas, ¿verdad? Y tienen un significado. Ahí dice que papá ama a mamá. ¿A quién ama papá? A mamá. Entonces tiene un significado. Porque dice que mi papito ama a mi mamita. Así que esa es la primera oración. Bien, iniciamos con la mayúscula y terminamos con un punto rojo. Y recuerden que no necesariamente tiene que ser un nombre de persona. Cuando va la palabra primerita, o la primera letra de la oración, siempre va con rojo y con mayúscula. ¿Está bien? Así que esa es nuestra primera oración. En la segunda oración, ¿quién es este niño? Pepe, Pepe, si va con mayúscula, porque aparte que es nombre de una persona, está iniciando la oración. ¿Está bien? Pepe, voy a hacer la letra P mayúscula, Pe, voy a pasarle dos veces, ¿está bien? Pe, ¿qué falta para que diga Pe? Pe, Pe. Pe, ahí está, Pe, ahí está la primera palabra. Pe, Pe, ¿qué dice acá? Mi, ma. Mi, ma va separado, no van juntos. Mi, pero no me separen mucho, ¿está bien? Mi, ma. Mi, ma. Ah, ahí está, al final el puntito. Pe, Pe, mi, ma. ¿Se continúa? A, está separado un poquito. A. Chicos, no se vayan a confundir, porque está también la palabra mima en la vocal A. Aparte de esa palabra, hay otra vocal A separada. Entonces, mi, ma, A. ¿Quién es esta niña? Pi, A. Pía, bajo mayúscula, porque es el nombre de una niña. Pía. Ustedes ya saben escribir Pía, ¿verdad? Pi. Ay, no, mis. De nuevo, porque al último se escribe el latín de Pi, A. Ahí está. Y termina en un puntito. Ahí están todas las palabras que formó la misa. A ver, todas las palabras. A ver, vamos a ver el conjunto de palabras que hizo la misa. Acá, el primero es Pe, Pe. Pepe. Mima. A. Pía. Pepe. Mima. A. Pía. ¿A quién mima, Pepe? A. Pía. ¿Vieron que ese conjunto de palabras ordenadas tiene un significado? Y ese significado es que, ¿a quién ama a Pepe? A mía. ¿Y quién le ama a mía? Pepe. ¿Vieron que sí? Tiene sentido, ¿verdad? La oración tiene sentido. Entonces, recuerden que la oración es el conjunto de palabras ordenadas que tienen un significado completo, chicos. Así que vamos a practicar y leer las oraciones. La misma Gali les va a mandar la hoja a junta al video en la lección. ¿Está bien? Así que, chicos, un beso. Bye.